La visión de esta Alcaldía Ciudadana es recuperar la red vial del Cantón y así mejorar la movilidad de todos los mantenses. Enfocados en esto, se logró desde el 2019 hasta la actualidad intervenir más de 130 vías, llegando con obras significativas, desde cambio total de estructuras viales, hasta mantenimientos con bacheo y recapeo a calles y avenidas olvidadas. Pero esto no es todo. El Plan Calles, adicional a las obras viales que ejecuta actualmente, pone en marcha un cronograma completo de intervención vial, que a pesar de la pandemia y la limitación de recursos, ya es una realidad. Son 58 obras viales que transformarán la vida de los mantenses. De estas, 35 son construcciones de calles nuevas y 23 son repavimentaciones. Esto sin contar las innumerables vías que recibirán y reciben actualmente mantenimiento del asfalto con bacheo puntual. Pero esta proyección va más allá del asfalto y el concreto. Tiene un significado altamente humano. Este plan busca reescribir la historia de Manta y para lograrlo, se atenderán parroquias que por años han estado a la espera de mejores días. En la zona rural, se llegará con la construcción de calles en el barrio 10 de Agosto y barrio central de la parroquia San Lorenzo. Y con pavimentaciones de las calles de los barrios La Travesía y El Pescador de la parroquia Santa Marianita. La parroquia urbana San Mateo recibirá también obras de fondo, como la construcción de calles en los barrios Vista al Mar y Virgen del Mar. Tarqui, Los Cesteros, Manta y El Hoy al Faro no se quedan atrás. Estas parroquias urbanas serán atendidas con renovación vial, mejorando la movilidad ciudadana. En Tarqui se harán intervenciones en los barrios 9 de Octubre, María Auxiliadora, Los Geranios, Bella Vista, La Paz, El Porvenir, Urbirío 2, entre otros sectores. En Los Cesteros, en los barrios Hugo Mayo, La Florita, La Floriana, Altamira y otros. En Manta la obra llega con cambio total del asfalto en las Ciudadelas, Los Eléctricos y Universitaria, así como a los barrios 15 de Septiembre, Las Acacias, El Murciélago, Los Algarrobos y otros más. Y en El Hoy al Faro, El Plan Calles estará por diversos barrios, entre estos 10 de Septiembre, Jipijapa, Santa Clara 1 y 2 y La Floresta. Todo esfuerzo es por Manta, por su familia, por la de todos. Seguiremos trabajando incansablemente para atender todo el territorio, como hasta ahora se lo ha estado haciendo. Juntos, hacemos historia. Gracias. 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 Gracias.